El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya ni un paso atrás en los logros de su gobierno en materia energética durante su discurso en la conmemoración de la expropiación petrolera, y reiteró sus críticas a aquellos que prometen cerrar refinerías, en referencia a la candidata del frente opositor que propuso hacerlo la semana pasada, argumentando que contaminan mucho. Cuidado con los nuevos vendedores de cuentas de vidrio, tenemos que calcular muy bien y pensar siempre en lo que más conviene al pueblo de México y a la nación, no guiarnos solo por la opinión de los mercaderes o financieros. Con todo respeto, del extranjero, ellos están en su papel, en especular y obtener ganancias fáciles, expresó el mandatario desde la Torre de Petróleos Mexicanos. Debemos continuar avanzando hacia la autosuficiencia y hacer a un lado lo absurdo de exportar materia prima e importar combustibles, de vender naranja y comprar jugo de naranja, de cerrar o abandonar refinerías. Al contrario, mejorar su productividad y contar con otras, añadió. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que el renacimiento de la industria petroquímica es una prioridad para la Cuarta Transformación y calificó de ocurrencias la intención de su rival, la candidata del frente opositor Xochitl Galvez, de prometer cerrar refinerías porque contaminan mucho cuando están debajo de la norma. En días anteriores, la candidata presidencial Xochitl Galvez anunció que en los primeros meses de su administración, si gana los comicios, buscará cerrar la refinería de petróleos mexicanos, ubicada en Cadereyta, así como la de Ciudad Madero, en Tamaulipas. Durante un foro de medio ambiente, Galvez sostuvo que dicha medida se basa en un riguroso análisis de expertos, el cual prevé que dichas refinerías son ejes centrales de contaminación y de enfermedades respiratorias.